¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La resolución por píxeles es de 1080 x 2400 píxeles. Y ya hablando sobre el tema de los internos, podemos encontrar un Qualcomm Snapdragon 675 de 11 nanómetros, acompañado de una GPU Adreno 612. Ahora bien, en cuanto al tema de la memoria interna de este teléfono, vamos a poder encontrar una sola versión de 128 GB de memoria interna y 8 GB de memoria RAM. O sea que este dispositivo no está para nada mal en cuanto al tema de los internos y es un completo gama media. Hablando sobre el tema de la batería, en este teléfono vamos a poder encontrar una de 4500 mAh y cuenta con carga rápida de 18 watts. Hablando ya sobre el tema de las cámaras, como les dije anteriormente, vamos a poder encontrar cuatro sensores en la parte trasera. Encontramos un sensor Wide de 48 megapíxeles, luego un Ultra Wide de 8 megapíxeles, un sensor dedicado a la fotografía macro de 2 megapíxeles, y por último encontramos un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Cabe resaltar que este dispositivo graba video en 1080 a 30 fotogramas por segundo, y en cuanto a la cámara frontal, como pueden ver, encontramos un agujero en la pantalla que es el más pequeño, como les dije, que podemos encontrar en el mercado. Y sí que me gustaría ver cómo la compañía trabajó esto, pero ya entrando en el apartado técnico, este sensor es de 32 megapíxeles y es Wide. Y también graba video en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Como pueden ver, el diseño de este dispositivo y las características sí que están bastante llamativas. Y ahora bien, vamos a hablar sobre el tema del precio y también la disponibilidad, que son los puntos que realmente sí que nos interesan. Este nuevo Vivo B17 ha sido lanzado en primera instancia para el mercado indio a un precio de 290 euros, que a dólares serían unos 325. El dispositivo ya se puede reservar en la página oficial de Vivo, en colores blanco y también en Midnight Black, que son dos tonalidades muy pero muy bonitas. Esperemos que este teléfono llegue a más mercados a lo largo del próximo año 2020, ya que sí que cuenta con muy buenas características y un precio bastante económico. Así que me gustaría que dejen su like, compartan y se suscriban en este canal y también me dejen su opinión aquí debajo en los comentarios. Así que nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete!